Estamos otra vez para vacilar un ratito de su grupo, sona más diable aquí. Me pido hacer un tralancha, así que prepárate. ¿Qué va a decir? Mucho, mucho. Me tope peligroso, yo no quiero que me dices, me vas a extrañar. ¡Tuba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Viva la actitud! ¡Adiós! 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 Música 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 Y yo espero que todo el mundo se meta a cantar y a bailar este tema. Así que, preparate que nos deviene el mazucapa. Yo lo que traigo el mazucapa para que te da un pa. Pa' que mi pollito me va a sumer, mi punto me va a bollar, me mete su su. Pa' que el maquito de mi boca, yo lo que traigo el mazucapa para que te da un pa. Pa' que mi pollito me va a sumer, mi punto me va a bollar, me mete su su. Pa' que el maquito me va a bollar, mi punto me va a bollar. Hay una cosa, un poquito. La Felipe, aquí la tiene. A ver qué es. ¡Aleluya! Siempre van a hablar, pero no encontrar, los hombres siempre van a hablar. Van a hablar, yo no sé, yo te he traído así, pues nadie me voy a traer, mi manera de traer. ¡Aleluya! 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 ¡Viva! Me tome la paz que está grabando Me tome el dolor, me tome el dolor Que te pierdas, que te pierdas Y te pierdas, que te pierdas Y te pierdas, que te pierdas Siempre van a hablar Menos no hay cualquiera Por el tiempo es que siempre van Me digan los secretos de mí Y vos, y vos, y vos Que para de mí, que la pinta Y vos, y vos, y vos, y vos Que para de mí, que la pinta Siempre van a hablar Menos no hay cualquiera Por el tiempo es que siempre van a hablar Menos no hay cualquiera Me digan los secretos de mí Y vos, y vos, y vos, y vos Que para de mí, que la pinta Y vos, y vos, y vos Que para de mí, que la pinta Y vos, y vos, y vos Que para de mí, que la pinta Y vos, y vos Que para de mí, que la pinta Que para de mí, que la pinta Y vos, y vos Que para de mí, que la pinta Que para de mí, que la pinta Que para de mí, que la pinta Y vos, y vos Que para de mí, que la pinta Y vos, y vos Que para de mí, que la pinta Que para de mí, que la pinta Y vos, y vos Que para de mí, que la pinta Y vos, y vos Que para de mí Que para de mí ¡Suscríbete al canal!